No te pases de lanza No te pases de lanza No te pases de lanza Porque venían peleándose el carril en la autopista Y terminó de esa manera Se exhibió en redes sociales este video Donde el conductor del trailer Usted lo ve como le aventó esta pesada unidad A otros automóviles que circulaban por la autopista 57 Entre San Luis Potosí y Querétaro Bueno, en este video Si usted no lo vio completo Se ve como un conductor pasa de un carril a otro Prácticamente sin control Para evitar dejar pasar a otros vehículos Donde está a punto de provocar un accidente En uno de estos videos Se observa como le echa encima El trailer a otro automóvil Que tuvo que volantear Y salir de la cinta asfáltica Para evitar ser impactado por la pesada unidad Sin embargo, por la velocidad El conductor pierde el control Termina volcándose Mire, este es el momento La camioneta gris Prácticamente está medio huyendo De ese trailer Con quien atrás Ya venían peleándose la vía Y ahí el trailer Intenta cerrar a la camioneta nuevamente Pero usted vio como se voló Los otros carriles Para llegar Y salirse prácticamente De la autopista Pero por lo pesado de la unidad Pues es cuando Se voltea Eso pudo ser una tragedia Ojo No hubo lesionados Afortunadamente Porque también la camioneta Alcanzó a frenar a tiempo Y es cuando el trailer cae Y no le cae encima A esa camioneta Pero Más empatía Más paciencia Cuando estemos en carretera Porque podemos ocasionar Un accidente Una tragedia No solo por la vida del conductor Sino de terceros Y a disminuir la velocidad Así iniciamos El diario De